¿Qué es la convocatoria infantil? ¿Qué es la convocatoria infantil? Tratando y desarrollando los derechos como la no discriminación, la equidad de género, la cuestión de derecho a una vida libre de violencia y en general lo que es la paz, fomentar la cultura de paz. Entonces, en este sentido, las bases de la convocatoria son un tanto claras y estamos invitando a todas y todos los niños, pero también en esta ocasión invitamos a las escuelas para que incentiven a los niños a participar. Lo único que el niño tendrá que hacer es desarrollar en un ensayo breve de no mayor a dos cuartillas y menor a una cuartilla y media donde el niño realizará este ensayo respecto a los derechos o el derecho que quiera él defender en favor, en este caso, de lo que es la eliminación de la violencia de género y de la esponja de la mujer, o bien será una reflexión igual con las mismas características de dos cuartillas. Y lo único que en esta ocasión estamos pidiendo es, con esta, la inscripción es totalmente gratuita, la única cuestión que estamos solicitando es que esta convocatoria sea con un doble fin, apoyar también a una causa que es el Día de Reyes, darle un juguete a los niños. Y la inscripción lo único que te va a costar es un juguete en buenas condiciones o un juguete nuevo a las posibilidades de cada niño o niña que se inscriba. Y pues bueno, aquí en esta ocasión estamos incentivando a todos los niños. La premiación, pues bueno, está por ahí, es un regalo sorpresa para los niños. Van a seleccionarse de 10 finalistas y hay un jurado calificador el cual estará muy al pendiente de calificar los mejores trabajos y tendrá que resultar un niño o niña difusor de los derechos de la niñez, que en esta ocasión esa es la temática, ser difusores de los derechos y defender los derechos de los niños y quién más que el propio niño para defender estos derechos. Entonces, invitamos a todos los niños y niñas. Las inscripciones están abiertas del 16 al 30 de noviembre, en un horario de 8 a 3 de la tarde, aquí en Morelos 122, zona centro, Ciudad Fernández, a media cuadra de aquí de Presidencia Municipal. Y bueno, invitar a las escuelas para que fomenten la participación de los alumnos, porque en esta ocasión también se buscó el estímulo para la escuela a ganar al niño y también ganar a la escuela con una mejora de servicio o una obra menor dentro de la escuela de acuerdo a la necesidad que tenga la institución. Entonces, invitados todos y todas a esta convocatoria. Les repito, son para destinar a niños y niñas de cuarto, quinto y sexto de primaria, en esta ocasión que sean de Kirio Ciudad Fernández.